Los demás integrantes del gabinete y el conglomerado público. Por supuesto también a algunos invitados especiales que tenemos de la Cámara de Comercio y a ustedes los medios de comunicación a quienes los hemos invitado el día de hoy para conocer detalles del quinto foro mundial de datos que se va a realizar en Medellín en noviembre, entre el 12 y el 15 de noviembre precisamente. Pues queremos contarles que los hemos invitado aquí a Ruta N porque para nosotros es importante este espacio para reivindicar nuestro espíritu de ser distrito de ciencia, tecnología e innovación. Hay un detalle muy importante que queremos destacar. Medellín es la primera ciudad hispanohablante y de Latinoamérica que va a tener la oportunidad de ser sede del foro mundial de datos. Esto hace parte de un esfuerzo continuo que tiene la ciudad por la innovación, también por la promoción del desarrollo sostenible y por supuesto también por la colaboración internacional. Sin más preámbulos, vamos a darle entonces la bienvenida a un saludo que nos mandan desde las Naciones Unidas, el director de estadísticas de esta organización, Estefan S. Bifinz. ¡Gracias! Dear colleagues and data friends, I am very happy to join you today for the local launch of the fifth United Nations World Data Forum, being held later this year in Colombia in the beautiful city of Medellín. I am grateful to the government of Colombia and the city of Medellín for their willingness to become a hub for global discussions on data and statistics and exercising a leading role in its advancement by hosting and supporting the organization of this forum. The forum was initiated in response to the changing data landscape, which was recognized under the term Data Revolution at the establishment of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The forum seeks to raise awareness and recognize the value of data for decision making, but also its transformative role in the achievement of the 2030 Agenda. This fifth forum, and the first to be held in Latin America, is an opportunity to further the forum's objective of working towards better data and statistics for better lives. This means pursuing better governance around data and embracing innovations emerging from across the data ecosystem. Hosting the UN World Data Forum in Medellín is a unique opportunity to bring together the data community to share the many innovative and creative approaches to better data and statistics, strengthen existing partnerships, and explore new ones. These partnerships are fundamental for navigating and tackling the range of current issues which stifle our ability to satisfy the ever-growing demands of users for data and statistics. I am especially pleased by the commitment of the Government of Colombia and the City of Medellín to connect the forum with local communities and young people to bring their perspectives and experiences to this fully in-person event. The forum is also an opportunity to raise awareness on the importance of mobilizing high-level political engagement and financial support for data and statistics. The forum will launch a renewed set of priorities on data and statistics to be achieved by the end of the 2030 agenda. These will be included in the outcome document launched on the closing day of the forum. The outcome document will represent a key legacy of the fifth forum to be used to inspire, engage, and guide the wider data ecosystem long after the closing day. Today, we launched the provisional program and opened the registration to attend the United Nations World Data Forum. I look forward to seeing you in Medellín and participating actively with all communities, global, regional, and local, as we work together towards better data for better lives. Thank you very much, thank you very much, and I hope to see you in November. Well, very good, very good days to all. I want to give you the welcome to Piedad to all the team of the DANE, that really, since that we arrived at the government, I think that the first meetings that I had with the government was with Piedad when we sat down to talk about the World Data Forum. We are working with the data, we are working with the people that we are working with. I think the place where we are today is a place, I think, very representative of the city. I think there can be a better time to do this inundation to the city, to do this inundation, to do this inundation. And it's Ruta N, what does it mean the importance of innovation, science, technology, the importance, just, of the data, for the toma of the decisiones, que quién mejor para hablar de eso, pues, que piedad como directora del DANE, pero que nosotros como ciudad también y a lo largo de los años se han consolidado pilotos que son demasiado interesantes. Yo recuerdo que los primeros convenios que se hizo a través de temas de datos, de Big Data en la ciudad para empezar a utilizar información, se hizo alrededor del sistema de información, alrededor de la seguridad, del CISC, y eso ha sido uno de los elementos más importantes para la toma de decisiones en temas de planeación de seguridad. Es muy importante, de acuerdo a esas áreas estratégicas, como la movilidad, la seguridad, la salud, tantos temas, cómo poder tomar nosotros las decisiones bien tomadas. Así como hace poco, cuando emprendimos el programa de Medellín Cero Hambre, cómo gracias a esa data, a esa información, podemos llegar a los hogares con la información precisa, podemos llegar con los temas de los bonos alimentarios, podemos llegar con los temas nutricional y los temas de ciudad. Para nosotros es tan importante esto, piedad, y esto seguramente le va a dejar al país y a la ciudad un escenario muy importante a futuro para los datos y sobre todo para la toma de decisiones. qué hacer con la información. Aquí hay otros modelos, el tema, por ejemplo, de recolección de información en un tema crítico de ciudad, que durante algunas épocas del año nos pasa una mala jugada, como es el tema, por ejemplo, de la calidad del aire. Uno de los temas donde más información hemos podido recolectar los últimos años alrededor de data, ha sido en el tema, por ejemplo, de estaciones de calidad del aire y con eso tomamos decisiones en el día a día, también en nuestra ciudad. Tomar decisiones no sólo para planear a corto, mediano y largo plazo, sino tener data para tomar decisiones de manera inmediata. Eso para nosotros ha sido muy importante y lo hacemos a través, por ejemplo, del CIATA, con el Área Metropolitana y Alianza con Universidades. Entonces, yo estoy seguro que esto va a ser algo muy positivo para la ciudad, para el país. A nosotros nos alegra mucho que podamos estar trabajando juntos, contigo, con el DANE, con tu equipo. Sé que las cosas van a ir muy bien, vamos a encontrarnos acá del 12 al 14 de noviembre, vamos a estar, al 15 de noviembre, del 12 al 15 vamos a estar acá en Plaza Mayor, pero también en otros sitios de ciudades. Vamos a recibir aproximadamente 3 mil visitantes. Estamos hablando de una derrama económica cercana a un millón de dólares. Se viene una cantidad de eventos este segundo semestre, donde la ciudad no para. aprovecho para invitarlos además a la Feria de las Flores, que arranca este próximo viernes, se deberían quedar. Aprovechen que están acá, bien interesantes, esta es una de las épocas más bonitas del año donde Medellín florece y donde vamos a traer muchos visitantes. Venimos de Colombia Moda, donde tuvimos una casi 70 mil visitantes, una derrama económica de 13.5 millones de dólares. Entonces, que Medellín siga siendo sede de eventos es fundamental para nosotros y este va a ser fundamental. Y una característica que seguro Piedad va a hablar más de esto, pero simplemente mencionarlo, este evento se ha realizado ya en partes muy importantes del mundo, se realizó en Suiza, en China, en Dubái, ahora la sede es Medellín. Y el documento final que queda frente al Foro Mundial de Datos, pues es justamente con el nombre Medellín, con el nombre Medellín Colombia y eso define políticas públicas para los países, para el mundo y para nosotros es muy importante ser aliados de estos espacios. O sea que, Piedad, gracias por el esfuerzo para que todo salga bien en Medellín. Medellín va a representar bien a Colombia. Yo no tengo la menor duda de que día acá noviembre vamos a llegar ya con todo muy pulido para que como estamos acostumbrados en la ciudad, estos eventos sean espectaculares, dejen en alto el nombre de Medellín y de Colombia, nos entreguen un buen congreso en términos académicos y lo que viene en términos de la importancia del Foro Mundial de Datos, de los grandes aliados y que quede en nombre, que quede en alto el nombre de Colombia. Ese es nuestro compromiso también, lo vamos a hacer y gracias a ustedes por este trabajo en equipo y por la confianza. Esas palabras que nos animan precisamente a este evento tan importante y ahora le doy paso a la directora del DANE, Piedad Urdinola. Muchísimas gracias, buenos días señor alcalde, muchísimas gracias por tenernos acá y por ser la casa del quinto foro mundial de datos de Naciones Unidas, que nos lo hemos traído entre los dos, entre la alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y en esta gran alianza estamos haciendo este gran evento. Saludo también a todas las personas que nos acompañan de medios y quienes nos están acompañando hoy en este espacio y de manera virtual también, para que entiendan un poco más qué es este gran esfuerzo que estamos haciendo por el país. Sin lugar a dudas, la ciudad de Medellín es la ciudad innovadora y por eso se convierte en el escenario principal para que podamos traer este evento donde no solamente participarán los DANES o los Institutos Nacionales de Estadísticas del Mundo, sino que vendrá todo el ecosistema de productores y usuarios de la información y de los datos. De nuevo, a nivel mundial y por eso es el quinto foro mundial de datos, seremos la casa de las grandes discusiones en toda esta materia. Inteligencia artificial, privacidad de los datos, calidad y pertinencia, lo que nos estaba contando hace un momento el alcalde, tener información de manera rápida en un mundo donde ahora navegamos en información y en datos, respetando siempre la privacidad de quienes son las fuentes y quienes la están produciendo, pero tan necesarios para la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, las estamos necesitando y tomar las decisiones sin datos hoy en día ya es algo que nos parece un poco una locura. Por eso se vuelve central la generación de datos de calidad y seremos desde acá, desde la casa de Medellín, la cuna para que podamos dar estos lineamientos y estas discusiones que se vuelven tan importantes y tan relevantes. Buscamos entonces tener un quinto foro multiactor, donde no solamente tengamos la preponderancia de unos actores que vienen del gobierno o que vienen solamente del sector privado, sino que queremos hacer de este foro un foro en el que participan absolutamente todas las personas, usuarios, productores y las personas del común que cada día más nos vemos abocados a utilizar y a ser usuarios de los datos. Estamos entregando datos de manera permanente desde que se desarrollaron todas las aplicaciones que hacen este trabajo y los privados los están recolectando, pero también nosotros los productores de informaciones de estadísticas oficiales todo el tiempo les estamos preguntando. Este año, por ejemplo, tenemos nuestro censo económico nacional urbano, que también está pasando por Medellín y nos servirá para tener toda la información del tejido empresarial colombiano, siendo Medellín también la cuna de una industria muy importante para el país. Nos hablaba el alcalde de Colombia Moda, que pasó hace muy poco, o la industria turística que van a recibir ustedes. Yo le acepto esa invitación al alcalde este fin de semana, pues ya con su invitación me vendré aquí a Medellín a gozar la Feria de las Flores. Entonces, teniendo este aumento de datos disponible y reconociéndolo como algo fundamental, que ya no solamente se producen censos y encuestas, sino que es producido desde todo el sector privado y ahora que tenemos ya un marco que se conoce como el marco de Copenhague para tener también o incorporar en la producción de datos oficiales la producción de información que hace la ciudadanía misma, pues así vamos a ir cerrando el ciclo en la producción estadística, lo cual nos ayuda a tener datos de más y mejor calidad con mucha más oportunidad. Entonces, dentro de este evento queremos hacer el lanzamiento y compartir con ustedes el micrositio web de nuestro evento, el quinto foro mundial de datos, que a partir de hoy estará completamente disponible para que lo visiten y para que ustedes sepan que allí vamos a contar con 25 expertos de distintos países que nos ayudaron a organizar el comité del programa del foro mundial de datos con muchas nacionalidades y profesiones diversas que revisaron cerca de 700 propuestas con el fin de compartir con nosotros esta primera versión del programa oficial de este quinto foro mundial de datos que ya estará disponible también en esta página web para que ustedes la visiten desde este mismo momento. Queremos también promocionar la participación de distintos sectores en este foro. Tendremos en nuestras agendas un pabellón Colombia donde estaremos dando y socializando todos los avances que tenemos en el país, las lecciones aprendidas, el uso de los datos y las discusiones que estamos teniendo sobre la pertinencia de los mismos y las necesidades de información que sugieren y que salen de todo el orden público y privado para la generación de estos datos. Esperamos que esta sea una plataforma entonces para mostrar la diversidad de productos, iniciativas y lecciones, no solamente de país, sino también desde lo local. Medellín es sin duda alguna una ciudad que también produce una variedad de datos que es importante y que son experiencias para que el mundo pueda conocer a través de esta gran vitrina que será el quinto foro mundial de datos. También quisiera mencionar una estrategia que ustedes ven aquí en esa escalera a Medellín. Esta escalera a Medellín tiene como un objetivo principal fomentar la inclusión y colaboración entre los distintos actores del ecosistema de datos, instituciones, ciudadanos, expertos, académicos y la comunidad en general, para que tengamos así una vinculación y familiarización de todas las personas con el foro y las temáticas, para que tengamos así la posibilidad de un diálogo directo global sobre el futuro de los datos. Los datos han sido ya reportados en distintos informes como el oro o el petróleo del siglo XXI. Esto será sin duda alguna una industria en la que estaremos todos convocados, donde requeriremos de más personas educadas en datos y en cultura estadística para todo lo que hacemos. Los esfuerzos que hace la ciudad de Medellín y el país en esta línea también estarán reflejados a través de esto. Tendremos un registro en el cual las personas pueden acceder, también pueden ver toda la información una vez más en nuestro micro sitio web que ya está disponible, donde pueden revisar cómo registrarse a este evento y hacer parte de esta gran fiesta de los datos. Entonces, en nuestra página web podrán ustedes encontrar toda la información relativa al evento, los componentes logísticos, la apuesta cultural y turística, porque esto sobrepasa la discusión, los expertos participantes que tendremos y todos los otros eventos relacionados al evento. De esta manera, los invitamos a que permanentemente consulten la página web del evento, las redes sociales del DANE, las redes sociales de la alcaldía y así poder estar informados de primera mano sobre todo lo que vamos a ir avanzando frente a este tema. Mediante esta apuesta estamos entonces convencidos en que podemos demostrar que Colombia es un país comprometido con esta nueva agenda de datos, con el avance en la ciencia, la tecnología, la educación y la promoción de la información, para que cada día tomemos decisiones más informadas, poder ser mucho más productivos y tener una conversación en materia de datos en el camino que ya hemos emprendido y consolidado para volvernos un referente regional e internacional, como lo venimos haciendo en estos últimos años. Quiero destacar entonces este esfuerzo que está haciendo la alcaldía de Medellín, agradecer de nuevo toda la colaboración. Estoy segura de que este será un evento grande, importante, donde tendremos una experiencia y una organización de uno de los eventos internacionales de más alto nivel y cuya casa será Medellín. Muchas gracias. Gracias a usted, directora, por esas palabras que nos retan también como ciudad a hacer un gran foro mundial de datos. Alcalde. Hay un temita que de pronto con lo que mencionó Piedad es muy importante tener en cuenta y es que cuando ya estemos en noviembre en el foro mundial de datos, ya estará operando en Medellín de nuevo el centro para la cuarta revolución industrial con el World Economic Forum, con énfasis en IAM, pero también dentro de todas las tecnologías de cuarta revolución, temas de internet de las cosas, temas alrededor de blockchain y que es una posibilidad también Piedad para que miremos cómo involucrar estos otros actores MAFE en lo que podamos desarrollar nosotros en noviembre en la agenda. Muy bien, ahora invitamos a los medios de comunicación para que se acerquen en esta parte de adelante. Vamos a ceder la atención uno a uno. Iniciaremos entonces con el señor alcalde y luego entonces escucharemos también las palabras de la directora del DANA Piedad, Burdinoli. Muchas gracias a todos por asistir. Los estamos invitando al quinto foro mundial de datos de Naciones Unidas que tendrá lugar acá en la ciudad de Medellín. En noviembre 12 al 15 se dará esta gran fiesta de los datos que nos la hemos traído, organizada por el DANA, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y la Alcaldía de Medellín para que podamos discutir sobre todos los temas fundamentales y de vanguardia en la generación de datos por todo el ecosistema. Productores tanto públicos como privados, diseños de tecnologías, ciencia, herramientas y el uso por la ciudadanía en común y el ciudadano de a pie, que es al final quien más nos interesa. Para ellos es que se producen todos estos datos que nos lleven a tener un desarrollo mucho más sostenible. Directora, ¿por qué se escoge una ciudad como Medellín? Bien, nosotros hicimos esta alianza en Medellín desde que aplicamos. Esta aplicación se hizo ya hace un par de años frente a Naciones Unidas. Esto sucede porque Medellín es una ciudad innovadora, tiene este perfil en el cual estamos empujando todos estos temas. Y sin duda alguna es la cuna en Colombia donde podemos trabajar fuertemente en promover toda esta agenda de datos. Directora, por favor, nos habla un poco del censo económico de Medellín. Bien, en este año estamos haciendo el censo económico nacional urbano. Hace 34 años el país no tenía un censo económico. Estamos recorriendo todas las unidades económicas. Este no es un censo de personas, no es un censo de hogares, sino de negocios, de comercios y estamos haciendo un recorrido por todos ellos para poder tener toda la información del tejido empresarial colombiano. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuál es la conversión o hay algo diferente de esa economía informal que han encontrado en ese sector justamente en lo que ha ocurrido de ese censo? Bien, en este momento estamos en la recolección. Entonces los resultados todavía nos falta bastante para tenerlos. Pero sin duda alguna al tener un atraso de 34 años de no tener esta información, este censo tiene muchas innovaciones. Una de ellas es la recolección de formalidad y informalidad desde la vía de la asociatividad a los regímenes de pensiones, a los regímenes de salud por parte de los empleados, pero también de los papeles que deben llevar las empresas. Y vamos a tener una medición de la informalidad a través de estas dos definiciones. También estamos recolectando la información de la economía popular. Este censo será la base para el sistema de información de la economía popular y así es que estamos haciendo un barrido que incluso va a tener la información de todos los vendedores de calle o vendedores ambulantes como los curiosos. Volviendo al tema de datos, ¿cuáles son esos retos? Hoy en día enfrentamos unos retos muy interesantes. Para nadie es secreto lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y lo que esto va a traer para todas nuestras vidas. Toda la inteligencia artificial se alimenta de datos y allí tendremos unos retos muy interesantes sobre la legislación y qué va a pasar con cada una de nuestras profesiones. Por ejemplo, entre muchas otras cosas que van a pasar, discusiones como esas vamos a traerlas aquí a Medellín del quinto foro mundial de datos. Tenemos otros retos también, temas que han sido dejados de lado. Cuando empezamos a generar las estadísticas empezamos por los censos, por los temas económicos, los hemos ido ampliando a temas socioeconómicos, demográficos, ambientales también y pues esto nos implica también unos retos muy importantes. La misma concepción y las definiciones con las que estamos tomando esa información. Sumar la información distinta a la tradicional que traíamos hasta el siglo XX. Censos y encuestas eran la forma tradicional de producción de información. Hoy en día le sumamos todos los registros administrativos, los registros estadísticos que tiene el sector privado, la información que nos recogen en todas nuestras apps, en nuestras redes sociales, también es información y la información producida por la ciudadanía. Todos estos son nuevos hitos que vendrán a alimentar y mejorar la calidad y la asertividad de todas las cifras que estamos produciendo. Directora, ¿qué significa Escalera Medellín? Bien, la Escalera Medellín es un proyecto hermosísimo. Este foro, como los anteriores, todos los que nos antecedieron, pues van a tener muchos eventos previos a ese momento. A partir de hoy comenzamos esa escalera. Vamos a ir escalando poco a poco hasta llegar a noviembre 12 cuando haremos el quinto foro mundial de datos. Vamos a tener entonces una serie de eventos que nos van a anteceder, en los cuales vamos a tener un abrebocas de todas estas discusiones. Las discusiones van a incluir esa visión mundial, que es la naturaleza del foro, pero también la local, la nacional y la de la región. Directora, permítame el cambio. Bueno, este es un evento de país, es un evento internacional. Este evento se ha realizado ya previamente en Suiza, se ha realizado en China, en Dubái, ahorita la sede es Colombia y Medellín. ¿Qué vamos a ver acá? Justamente cómo a través de los datos se pueden tomar mejores decisiones. De acá a noviembre, cuando ya estemos en el foro mundial de datos, con la ONU, con el gobierno nacional, con el DANE a la cabeza, estará ya funcionando en Medellín el centro para la cuarta revolución industrial en asocio con el World Economic Forum. El objetivo es convertir a Medellín en la capital de la inteligencia artificial para América Latina. Seguir en ese camino de ser la más innovadora de América Latina y una de las más innovadoras del mundo, a través de Ruta N, a través de todas nuestras entidades. O sea que será un espacio muy importante para ver cómo la consolidación de datos nos permite la toma de decisiones en temas de seguridad, en temas de servicios públicos, en temas de salud, en temas de movilidad. Y es, los datos están, necesitamos saberlos procesar y tomar decisiones en tiempo real para beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero llegar a un punto mejor, que no solo dependa de las capacidades de un Estado o una entidad pública o privada para tomar decisiones, sino que el ciudadano, con los datos del día a día, sepa interpretar qué decisiones toma frente a movilidad, frente a seguridad, frente a calidad del aire y frente a tantos temas sociales. Esta es una oportunidad de avance real de cómo los datos le pueden mejorar la calidad de vida a la ciudadanía. Estamos esperando 3.000 visitantes, el 65% de ellos serán extranjeros. Todos los meses grandes eventos en Medellín, venimos de Colombia Moda, venimos ahora para Feria de Flores, luego tendremos muchos más eventos, viene la Asamblea Nacional de la ANDI, luego vendremos más adelante con otros y en noviembre tendremos el Fórum Mundial de Datos con la UNO y con el Gobierno Nacional, con el DANE. Estamos esperando una derrama económica de aproximadamente un millón de dólares para esos 3 días que estará la gente en la ciudad y son noticias positivas para ellos.